La Casa del Frente La Casa del Frente Y Quisiéramos Ser Y a causa de donde no estamos Y Quisiéramos Estar Y Rambó va a decir, no es cierto Que la felicidad está siempre en otra parte Leopardi decía, no es cierto Fratelli a un steso tempo A fato La sorte, la more y la morte Hermanos un tiempo Ha hecho la suerte Al amor y a la muerte Estos sonetos tienen que ver con el amor Y con la muerte Y tiene que ver Con un rigor Que no conoce El discurso público Al que estamos acostumbrados Estamos absolutamente pervertidos Por un discurso público El discurso del periodismo El discurso de la televisión El discurso de la política Pero lo propio De la poesía Es un rigor del lenguaje Ahora ¿Por qué he elegido Estos sonetos españoles? Bueno Primero Para que volvamos a tomar Contacto Con nuestro idioma El idioma español Castellano Es un idioma riquísimo Es un idioma Que como el italiano Y el alemán Hay que pronunciarlo bien Además el idioma español No es cierto Es muy sonoro Y tiene muchas esdrújulas Y es un idioma afirmativo Voy a leer primero Los poemas españoles El soneto de Garcilaso Lleno de una serenidad Yo diría Un tanto triste Y el tema Que es un tema frecuente En la poesía del renacimiento Es este Si eres joven Goza la vida Porque luego Vendrá la vejez Y la muerte En tanto que de rosa Y de azucena Se muestra la color En vuestro gesto Y que vuestro mirar Ardiente Honesto Con clara luz La tempestad serena Y en tanto que el cabello Que en la vena Del oro Se escogió Con vuelo presto Por el hermoso Cuello blanco Eniesto El viento mueve Esparce Y desordena Coged de vuestra De vuestra alegre Primavera El dulce fruto Antes que el tiempo Airado Cubra de nieve La hermosa cumbre Marchitará la rosa El viento helado Todo lo mudará La edad ligera Por no hacer mudanza En su costumbre Este soneto Está construido De dos maneras Los primeros dos cuartetos Describen la belleza De una mujer En tanto que de rosa Se muestra la color En vuestro gesto Y hay una cosa muy bonita Y que vuestro mirar Ardiente Honesto Hay una contradicción Con clara luz La tempestad serena La idea que vamos a recoger Después en un soneto De Dante Es que La belleza Y pureza De la mirada De la mujer Logra Yo diría Desencabritar Al joven macho Que la contempla Lo sereno Pero al mismo tiempo Hay este juego Y en tanto que el cabello Que en la vena del oro Se escogió Con vuelo presto Por el hermoso cuello Blanco Eniesto El viento mueve Esparce de esos velas Tirirín 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 Coged Coged De vuestra alegre Primavera El dulce fruto Ahí está el final Coged De vuestra alegre Primavera El dulce fruto Y después viene Antes que el tiempo Ha girado Cubra de nieve La hermosa cumbre Marchitará la rosa El viento helado Todo lo mudará Todo lo mudará La edad ligera Por no hacer Mudanza En su costumbre En tan Pocas líneas ¿No es cierto? ¿No? Construyó Realmente Una 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 Un ambiente Esto fue creciendo Llega a un momento central Que escoged El dulce fruto Antes que El tiempo Ha girado El tiempo Ha girado El tiempo enojado El tiempo ha girado Cura de nieve La hermosa cumbre Marchitará la rosa El viento helado Todo lo mudará La edad ligera Eso es la rapidez Del tiempo ¿No? La edad ligera Por no hacer Mudanza En su costumbre Siempre fue así Y terminamos Muriéndonos Y tenemos ahora A Góngora Que en Góngora Las palabras Brillan Y este para mi Es uno de los sonetos Más prodigiosos Que se puede haber escrito Mientras por competir Con tu cabello Oro bruñido Al sol Renumbra en vano Mientras Con menosprecio En medio El llano Mira Tu blanca frente El lilio bello Mientras A cada labio Por cogello Siguen más ojos Que al clavel Temprano Y mientras Triunfa Con desdén Lo sano Del luciente Cristal Tu gentil cuello Goza Cabello Labio Y frente Antes Que lo que fue En tu edad Dorada Oro Lilio Clavel Cristal Cristal luciente No solo en plata O viola O viola Troncado Se vuelva Mas tú y ellos Juntamente En tierra En humo En humo En polvo En sombra En nada Terrible Terrible Absolutamente No es cierto En humo En polvo En tierra En sombra En la misma En la misma Mientras Mientras Por competir Con tu cabello Eran todas rubias Estas mujeres Mientras Por competir Con tu cabello Oro Bruñido El sol Relumbra En vano Mientras Con menospreso En medio Del llano Mira tu blanca Frente El lilio Bello Y aquí Está la Andaluz Mientras A cada labio Por cogello Siguen Más ojos Que al Clavel El temprano Y mientras Triunfa Con desde El lo sano Del luciente Cristal Tu gentil Cuello Y esto Salvaje ¿No? Goza Cuello Cabello Labio Y frente Antes Que lo que fue En tu edad Dorada Oro Lilio Clavel Cristal Luciente No solo En plata O viola Troncada Se vuelva Más Tu y ellos Juntamente En tierra En humo En polvo En sombra En nada La dulce juventud Y la inminencia De la muerte ¿No? Neruda Aprendió el idioma De Quevedo También de Darío Pero principalmente De Quevedo Ahora Podemos leer ¿No es cierto? Dos sonetos De Quevedo Arrepentimiento Y lágrimas De vidas Al engaño De la vida Que título Más maravilloso ¿No? Así suena El español De Quevedo Arrepentimiento Y lágrimas De vidas Al engaño De la vida Huye Sin percibirse Lento El día Y la hora Secreta Y recatada Con silencio Se acerca Y despreciada Y despreciada Lleva Tras sí La edad Lozana Mía La vida Nueva Que en niñez Ardía La juventud Robusta Y engañada En el postrero Invierno Sepultada Yace Entre negra Sombra Y nieve Fría No sentí Resbalar Mudos Los años Hoy Los lloro Pasados Y los veo Riendo De mis lágrimas Y daños Mi penitencia Deba A mi deseo Pues Me deben La vida A mis engaños Y espero El mal Que paso Y no le creo No sentí Resbalar Mudos Los años Así se me fue La vida Hoy Los lloro Pasados Y los veo Riendo De mis lágrimas Y daños Y penitencia Deba A mi deseo Hay un giro Ahí no Nicolás Un giro Arroco Pues me deben La vida Mis engaños Y esto que es Muy extraño Misterioso Y espero El mal Que paso Y no le creo Eso es un hecho De desesperación La vida termina No es cierto No solo sin ilusiones Sino que sin esperanza Voy a leer quizás El soneto más prodigioso Que escribió Quevedo en su vida Y voy a permitirme leer después El notable comentario Que hizo otro poeta Octavio Paz A ese soneto Quevedo Amor constante Más allá De la muerte Cerrar Podrá Mis ojos La postrera Sombra Que me llevare El blanco día Y podrá Desatar Esta alma mía Ora A su afán Ansioso Lisonjera Mas no Desotra parte En la ribera Dejará la memoria En donde ardía Nadar Sabe Mi llama El agua fría Y perder El respeto A ley severa Alma A quien Todo un Dios Prisión Ha sido Venas Que humor A tanto fuego Han dado Médulas Que han gloriosamente Ardido Su cuerpo Dejará No su cuidado Serán ceniza Mas tendrá sentido Polvo serán Mas polvo Enamorado Un senso Terrible Y desesperado Voy a leer El comentario Notable De Octavio Paz Dice En el primer cuarteto El poeta Evoca O más exactamente Convoca El día De su muerte El mundo visible Se desvanece Y el alma Desatada Del tiempo Y sus engaños Regresa A la noche Del principio Que es también La del fin Conformidad Con la ley De la vida Los hombres Son mortales Y sus horas Están contadas En el segundo cuarteto La conformidad Se transforma En rebeldía Insólita Y poco cristiana Transgresión La memoria De su amor Seguirá ardiendo En la otra orilla Del leteo El alma Encendida Por la pasión Y vuelta Llama Nadadora Cruza El río Del olvido En el soneto De Quevedo Las nupcias Del fuego Y el agua Asumen La forma De una relación A un tiempo Polémica Y complementaria La llama Lucha Contra El agua Y la vence A su vez El agua Es un obstáculo Que al mismo tiempo Le permite A la llama Flotar Sobre su moviente Superficie El alma Llama Enamorada Viola La ley Severa Que separa Al mundo De los muertos El de los vivos El primer Terceto Consuma La transgresión Y prepara La metamorfose Final La primera línea Dice Que el alma Ha vivido Prisionera De todo un Dios No El Dios cristiano Sino Aunque grande Un Dios Entre nosotros Eros El amor Yo creo que podemos leer Este soneto De nuevo Porque es Absolutamente Arrebatador Cerrar Podrá Mis ojos La postrera Sombra Que me llevare El blanco día Y podrá Desatar Esta alma mía Ora A su afán Ansioso Lisonjera Mas no De esa otra Parte En la ribera Dejará La memoria En donde ardía Nadar Sabe mi llama El agua fría Y perder el respeto A ley severa Alma A quien todo un Dios Prisiona sido Venas Que humor A tanto fuego Andado Médulas Que han gloriosamente Ardido Su cuerpo Dejará No su cuidado Serán ceniza Mas tendrá Sentido Polvo Serán Mas polvo Enamorado El hombre Se resiste A lo inevitable De la muerte Pero muerto Y todo ¿No cierto? El alma No perderá Su cuidado Esa palabra Española Es preciosa Cuidado Ese cuidado Del alma Lo va a tener Más allá De la muerte ¿Qué va a seguir cuidando? Será ceniza Pero tendrá sentido Polvo Será La polvo Enamorado Es un soneto Cumbre Un soneto Cumbre 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 Quiero trasladarme A la poesía italiana Del 1300 A dos sonetos De Dante Hay que pensar Que toda esa dichosa gente Vivía En un mundo En que Se cultivaba La nobleza Del corazón Y la predisposición Al amor Junto con el amor A la música Y la poesía De tal manera Que la educación De un hombre Y una mujer De la Elite Sorrentina Estaba Destinada A cultivar En el ocio La poesía Y los juegos Y los juegos Del amor Y en que La mujer Es vista Como un ser Prodigioso Y divino La apariencia Preciosa De esa mujer A quien mis ojos Ven Seguramente Más bella De lo que todavía Puede ser Es para mí Una aparición Gloriosa Una aparición Celestial Dice Dante Que su vida Cambia Que poco Podría haber En el libro De mi memoria Dice Antes de lo que Voy a contar Y cuenta Que cuando tenía Nueve años Que es una Simbólica Supongamos Que eran Dieciocho A las nueve De la mañana En el noveno Mes del año Ve a Beatrice Que también Tenía nueve años Ella lo mira Y esto produce En él una catástrofe Gigantesca Y siente Que ha aparecido Para él Una vida nueva Voy a leer Primero Una traducción Que hizo Arturo Fonten Y puede servir Para iluminar La otra Tan bella Parece Tan agraciada La dama mía Cuando alguien Saluda Que toda lengua Tiembla Y queda muda Y los ojos Esconden La mirada Ella se va Sintiéndose Admirada Y apacible Con la humildad Se escuda Y así Parece Ser cosa Que acuda Del cielo Aquí Un milagro De pasada Parece Ella Tan buena A quien la mira Que entra Del ojo Al pecho Una dulzura Que no puede Entender Quien no la prueba Y parece Que en sus labios Se mueve Un espíritu Suave De amor Pleno Que a tu alma Va diciéndole Suspira Tanto gentile Y tanto honesta Pare La donna mía Cuando Ella Altru Y saluta Que ogni lengua Deven Tremando Mutta Y los ojos No lardiscon De guardar Ella Si va Sentendosi Laurare Benignamente D'umildad Vestuta Y par Que sea Una cosa Venuta Da cielo In terra A mirar Col mostrare Mostrase Si piacenti A quien la mira Que da Per gli occhi Una dolceza Al cuore Que entender No la può Chi no la prova Y par Que da la sua labia Si mova Un spiritu Suave Pien de amore Que va dicendo Al anima Suspira La clave está Yo creo En el primer Terceto Donde dice Que agrada Tanto A quien la mira Que da por los ojos Una dulzura Al corazón Que no la puede Entender Quien no la prueba Este es un tema Precioso En toda la poesía Del dolce Stil nuovo Hay una forma De conocimiento Que es la experiencia Y que no es Ni el conocimiento Moral Ni el conocimiento Lógico Es decir Es decir En toda la poesía De Dante Y de sus amigos Hay un aprender A hacer La vida Más Divina Y se hace La vida Más divina Por el amor A la belleza Este es un poema Lleno de felicidad Se supone Que Dante Está con la mujer Que ama Y su amigo Guido El gran amigo Guido Cavalcanti Con la mujer Que ama Y Lapo Con la mujer Que ama Están los tres Juntos Están los seis Juntos Y los seis Juntos Se dedican a esto Hablar de lo Maravilloso Que es el amor Y a comprender Lo que es el amor Pues los italianos Hablan del intelecto D'amore Comprender de que se trata Guido Y vorrei Que tú El Apo E Dío Fóssimo Presi Per encantamento E messi Nun vachel Que a ogni evento Per mare andase A voler vostro E mío Si que fortuna O taltro Temporrio Non ci potesse Dare impedimento Anzi Vivendo Sempre in un talento Di star insieme Crescesse Il desidio E mona vanna E mona laggia Poi Con quella Che sul numero Del trenta Con noi Ponesse Il buono Incantatore E cuivi Rayonar Sempre D'amore E chascuna Dilor Fosse Contenta Si Comi credo Que sariamo Noi Guido Yo quisiera Que tú Il Apo Y yo Fuéramos Cogidos Por encantamento Y puestos En un vachel Un velero Que a todos Los vientos Andara Por el mar A tu voluntad Y la mía Así que La fortuna En otro tiempo Adversa No pudiese Impedirlo Y así Viviendo Siempre En absoluto Acuerdo De estar Juntos Nos creciera El deseo Y mona Vana Y después Monalaya Con aquella Que es del Número Del 30 Con nosotros También Pusiese El buen Encantador Y ahí Estaríamos Razonando Siempre De amor Y Cada una De ellas Estaría Contenta Así como Creo Que estaríamos También Nosotros Una locura Y en ese momento Están suspendidas Las penas La fortuna Nos favorece Y estaríamos Hablando De amor Ellas Estarían Tan contentas Como creo Que estaríamos También Nosotros He leído Ese soneto Final Porque nos Muestra Realmente El gozo Que puede Tener La vida Enamorada Y Les Sería Lozbo De amor Gracias por ver el video.